Monagas, donde se realiza a esta hora la clausura del Expo Monagas Productiva 2015. Veamos. Estamos acá en el estado de Monagas, bueno, cumpliendo las instrucciones del comandante presidente Nicolás Maduro, haciendo expoferias por toda Venezuela, mostrando las potencias que tiene Venezuela, una Venezuela potencia que produce día a día, y que todos sus ciudadanos de a pie, sus ciudadanos de bien, bueno, saben hacerla cada día mucho más grande. Aquí en Expo Monagas, acompañado de la ministra de la Secretaría, Almirante Carmen Meléndez, la gobernadora del estado, Yelixia Santaella, el presidente del Banco Agrícola, Iván Gil, y algunos viceministros como Simón Serpa y Olvis Monsalve. Bueno, estamos acá haciendo un recorrido y haciendo, pues, el cierre de lo que es la Expo Monagas. En la Expo Monagas 2015 hemos tenido aproximadamente unos 30 mil personas que han visitado los estados, bueno, de todo tipo, aproximadamente unas 400 empresas han hecho vida acá, intercambios, se tiene una estimación de que se hiciera un negocio aproximadamente por unos 7 mil millones de bolívares, eso es importante decirlo, inversiones, gente que tiene interés, pues, de venir acá a la región y aprovechar todas las facilidades y la potencia que tiene un estado, no solamente petrolero como es Monagas, sino también un estado que desarrolla en gran potencia lo que es la agroindustria. También podemos decir que conseguimos 38 empresas que producen acá en el estado de Monagas y que tienen un alto potencial de exportación. Y eso, bueno, es uno de los temas que el presidente Nicolás Maduro ha insistido en desarrollar, estas empresas que permitan, Carmen, garantizar lo que es el ingreso de divisas adicionales a lo que es el petróleo. Nosotros acá hemos visto, pues, que Monagas cuenta con una potencia en turismo, una potencia en la agroindustria, una potencia en la ganadería, la industria metalmecánica, la industria del plástico. De aquí se saca la materia prima para producir el vidrio que hace Benvidrio. Estamos hablando aproximadamente de unos 6 millones de vidrios al año. Es decir, estamos en un estado que cumple con todas las condiciones para convertirse en la potencia del oriente. Yo quisiera, pues, que la gobernadora Yeliza Santaella continuara, Yeliza, con todas las... Y hablar un poco más de detalle, pues, de todas las características que tiene el estado y todas las condiciones y recursos que se pueden aprovechar para que la gente venga acá a Monagas a invertir y aprovechar, pues, como lo dije anteriormente, todas las facilidades que el estado nos da. Y bueno, vemos allí también el ají picante, ají dulce que aquí se... se elabora. Además hay una fábrica allí que tiene al señor don Pedro para la producción, pues, del vinagre, que sería muy importante, muy interesante. Encontramos aquí y nos vamos a encontrar ahora con nuestros anfitriones, que son nuestros empresarios, nuestras empresarias. Y bueno, pueden visualizar aquí, visualizar aquí en el stand todo lo que encontramos en esta expoferia. Aparte de lo que fueron las exhibiciones del trabajo laborioso de nuestro pueblo, de nuestra gente, de ese empresario empeñado en producir, de ese empresario que cree en Venezuela, que le está diciendo hoy al gobierno, mira, aquí estamos para seguir fortaleciendo nuestra patria, independientemente de su posición política. Nosotros le estamos abriendo los brazos para decirle, pues, que aquí tienen también parte de sus aliados. Encontramos allí la chica de cacao, porque vemos allí una fundación que también tiene el tratamiento del cacao. Y bueno, hemos dicho que Monaga de verdad es una gran potencia. Aquí conseguimos las textileras, son mujeres de nuestro pueblo, organizadas, se han organizado precisamente para fortalecer lo que tiene que ver, pues, con el diseño de nuestros insumos para el vestido. Y allí tenemos que repotenciar parte de lo que ha sido, pues, esta creatividad y este ingenio de nuestro propio pueblo. Bueno, como ha podido ver, ministra, ha sido todo un éxito. De verdad, yo debo agradecer públicamente, pues, la dedicación, el trabajo de estos hombres y mujeres que a lo largo de unos cinco o seis días estuvieron todos los días aquí vendiendo, exhibiendo las potencialidades de Monaga. Agradecerle, porque ellos son nuestros invitados de honor, porque sin la participación decidida de ellos, imposible hacer una feria de esta naturaleza, que nada debe envidiar, ni tiene que envidiar a una feria internacional, sino que más bien creo que de aquí se van a copiar modelos, porque aquí tenemos nuestros ganaderos, aquí hay ganados que llegan a pesar 1.200 kilos. Es decir, ganados que hemos puesto en exhibición y que han ganado muchas ferias aquí, ferias nacionales, inclusive ferias internacionales. Tenemos allí un gran potencial y, bueno, ahí están los productores del campo. Esos que sí saben en el campo la necesidad, porque han trabajado toda la vida y han venido apoyando fuertemente a lo que es la sociedad monaguense. También encontramos aquí a nuestras mujeres organizadas, ese grupo de mujeres que se han organizado en textilera, esas mujeres que hacen con sus manos creativas hermosura, también involucradas en el tema artesanal, en el tema turístico. Hemos encontrado en materia turística muchos proyectos que han sido presentados y que yo sé que con el apoyo del presidente Nicolás Maduro vamos a fortalecer el tema turístico en Monagas, porque hemos dicho que Monagas tiene con qué, ministra. Y usted lo sabe, camarada y hermano José David Cabello, ministro de Industria, a quien le damos la más calurosa bienvenida, porque Monagas tiene un gran potencial industrial que debemos transformar. Por eso, bueno, gracias de verdad por su presencia, gracias a Jesús, que también nos acompañó como presidente de esta Expo Monagas Productiva 2015, que ha sido y se ha decretado todo un éxito de participación protagónica del pueblo monaguense, de los demás estados circunvencinos. Y bueno, aquí estuvo también el embajador de uno de los países hermanos, como es Brasil, con excelente iniciativa que nosotros hemos plasmado en el documento entregado al presidente Nicolás, donde también, pues, hoy vamos a darle una excelente noticia, pero que sea la ministra del Poder Popular para el Comercio, que ende a nuestros emprendedores, productores, empresarios, ganaderos, ganaderas, hasta las mujeres aquí son ganaderas, aquí las mujeres hacemos de todo, no nos achicopala nada. Que le dé, pues, la excelente noticia, Isabel, de verdad, gracias, porque nos acompañó durante dos días un trabajo arduo, un trabajo bien efectivo y que hoy, pues, vemos cristalizado el sueño de muchos de ustedes que decía que aquí en Monaga debería funcionar precisamente una oficina que orientase a nuestros productores, productores y empresarios para el tema de exportación. Y bueno, gracias al gobierno bolivariano, gracias al presidente Nicolás, gracias a la ministra, a la contribución de ustedes, ha sido posible instalarla y la ministra explicará cómo va a funcionar y bueno, y arranca desde ya en el corazón industrial del oriente del país, que así es Monagas, el oriente del país, aquí estamos. Yo agradezco de verdad a cada uno de los alcaldes, alcaldesas, a todas las instituciones del Estado, hemos dicho a todas esas mujeres y hombres que salieron a embellecer a Maturín para recibir a nuestros visitantes. Siempre hemos dicho, pues, que tiene grandes potencialidades y hoy la colocamos y la ponemos al servicio del pueblo venezolano. Bueno, ministra, sus palabras. Bueno, muy buenas noches a todos. De verdad que me siento muy emocionada de estar aquí acompañando a nuestra gobernadora, Yelixa Santaella, en esta gran exposición, esta gran expomonaga, que, bueno, han sido visitadas por más de 285 mil personas. Es todo un éxito, expomonaga. Los quiero felicitar a todos, todos los empresarios que han participado aquí en esta exposición y vine a traerles un saludo fraternal de nuestro comandante, presidente Nicolás Maduro Moro, quien lamentablemente no pudo venir, pero nos envió aquí a darle ese saludo, ese abrazo fraternal a varios ministros, a nuestro ministro José David Cabello, a nuestra ministra Isabel Delgado, y varios viceministros de finanzas, a nuestro compatriota Iván Gil, presidente del Banco Agrícola y del Fonda, nuestro almirante Salazar Col, jefe del cuerpo de inspectores y seguimiento de la gestión de gobierno, el viceministro de industria, Olvis, Monsalve, bueno, todo, todo un equipo del gobierno trabajando, todos juntos, integrados, con los brazos abiertos, con esta mano, para que vengan todos los productores nacionales a trabajar con nosotros. Unidos, venceremos, unidos, vamos a producir, vamos a producir, tenemos que llegar a más del 100%, ¡ah! Yelixa, de verdad que el Estado de Monagas es ejemplo. Ya hemos tenido dos exposiciones anteriores que han sido exitosas, en el Estado de Carabobo, en el Estado de Aragua, y ahora Monagas. Yo creo que va a ser un ejemplo para todo. Ya está la expectativa, ya todos los gobernadores quieren participar. Todos están emocionados, todos los productores, todos los dueños de empresas privadas del Estado, para participar en cada uno de los estados de esta exposición. Grandiosa. Yo he hablado con Yelixa desde que llegué, y me ha dicho la experiencia de estos cuatro días intensos, trabajando, y que gracias a ustedes, los participantes en esta exposición, gracias al gobierno del Estado de Monagas, gracias al apoyo del gobierno nacional, bueno, estamos concluyendo con éxito. Los quiero felicitar a todos por ese gran éxito de todos los participantes en esta Expo Monagas 2015. Así que Yelixa, cuente con todo el apoyo del gobierno, el comandante presidente les mandó, además del saludo, de que cuenten con todo el apoyo, los proyectos, los grandes emprendedores. Juntos vamos a trabajar por el futuro de nuestro país, un país productivo, un país que con el apoyo de todos vamos a salir adelante, sobre todo en estos momentos que estamos en la lucha con la guerra económica, pero que nosotros vamos a trabajar unidos para salir adelante. Esto es un ejemplo de aquí que estamos todos, la industria privada, el gobierno, trabajando por la producción del país. Es un modelo productivo. Tenemos que acabar con el rentismo petrolero. Vamos a producir, y sí podemos, sí podemos porque esto es una muestra, todo lo que en esta exposición se ha vivido en todos estos días. Así que los quiero felicitar en nombre de nuestro comandante presidente y vamos a cerrar con broche de oro, entregando material, unos tractores, otros, unos créditos de nuestro banco agrícola, del Fondas. Bueno, Agropatria se hace presente. Bueno, ya empieza nuestra producción anual. Tienen que llegar, mañana llegan las semillas, ¿no, Yelixa? Bueno, entonces, todos a producir. Yo estoy emocionada de todo lo que me ha dicho Yelixa que se produce en el Estado Monaga. Y yo creo que el Estado Monaga hace de todo. Miren, vi las tomates, siembra de todas las hortalizas, hasta tienen un puerto. Ese puerto tiene que salir adelante, ¿verdad? Yelixa, Caripito, le llevamos esa... Al presidente le vamos a llevar esas recomendaciones, que tenemos aquí todas las recomendaciones, para activar el puerto de Caripito, que puede exportar todo lo que ustedes producen. Bueno, y tantas cosas más. Así que yo creo, Yelixa, que vamos a hacer este cierre, José David, con las entregas de todos estos instrumentos para la producción, los créditos, y bueno, y salir adelante, pues, con todo. Unidos, salimos adelante. Unidos, trabajando integrado, gobierno, con la empresa privada, con la empresa nacional, con todo, cuenten con el apoyo del gobierno. Ese es el mensaje que mandó nuestro comandante presidente. Presidente, apoyo del gobierno para producir. Nosotros tenemos que estar todos con la responsabilidad de juntos trabajar por la producción del país. Así que muchas felicitaciones y seguimos adelante. Vamos a entregar los equipos, los créditos, y vamos a seguir trabajando juntos por esta Venezuela bella que todos queremos. Queremos la paz para el país. Vivir en paz y tener todo, producir todo lo que consumimos. Hacia allá vamos. Y eso es trabajando juntos y unidos. Así que felicitaciones una vez más para todos. En clausura oficial de la Expo Monagas 2015, contó con la presencia de 30 mil personas, la participación de más de cuatro...